La clasificación completa puede consultarse en www.dorsalchip.es Corrieron deportistas de nueve categorías, desde junior, 16 años, a veteranos G, mayores de 65 y se entregaron trofeos a los primeros clasificados de cada categoría y medallas a los tres primeros, masculino y femenino. Organizada por el grupo Sun Hope Patrio en el acuartelamiento Cortijo Buenavista, el Club de Atletismo Linense y las delegaciones municipales de deportes de San Roque y La Línea, la carrera comenzó a las 11 en el pabellón de deportes de La Bahía en Puente Mayorga para finalizar en la Plaza de la Constitución en La Línea. Colaboraron empresas y asociaciones como Ocio Sur, Géminis, Club MTB en Monaos, Ciclos Collado y Tu Entrenas. En la entrega de premios que tuvo lugar en la misma plaza de la Constitución, participaron el concejal de deportes Antonio Navas, el alcalde de La Línea, quien también corrió la prueba, Juan Franco, el concejal de deportes linense Elenio Lucas Fernández y el jefe de la cuartelamiento Cortijo Buenavista, el teniente Coronel Castilla. La presentación corrió a cargo de Salvador González, presidente del Club de Atletismo de La Línea. El concejal de deportes de La Línea indicó que estaban muy satisfechos porque todo se desarrolló como estaba previsto, batiendo el récord de participación y sin ninguna incidencia. La verdad que estamos satisfechos porque ha ido todo como estaba previsto, hemos batido un récord de participación este año y el desarrollo ha sido sin incidencia que es lo mejor que se puede pedir en un acto de esto. Nos queda ahora el acto de entrega de medallas, estamos esperando que Dorsal Chip nos dé las clasificaciones y nada, aprovecho que me dais esta oportunidad para hablar para agradecer la ayuda de todos los que han colaborado con el evento, desde el Ayuntamiento de San Roque, pasando por el cuartel de aquí del grupo y lógicamente a los voluntarios que han venido hoy aquí a ayudarnos al equipo, a la delegación de deporte para montar este acto y bueno, que ha movido a muchísima gente que esperemos que lo poquito que queda que el acto protocolario de entrega, pues salga bien. Antonio Navas, quien se encargó de dar la salida en Puente Mayorga, comentó al finalizar la carrera la gran colaboración que mantienen los ayuntamientos de San Roque y La Línea y el grupo SAM en la organización de esta prueba. Bueno, estamos aquí en La Línea, en la finalización del recorrido de la Cívico-Militar, agradecer la colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de La Línea, por supuesto con el grupo SAM y darle las gracias desde el Ayuntamiento como del Ayuntamiento de San Roque, darle las gracias a Protección Civil, a municipales y a voluntarios que hacen posible de que esta carrera, que este año hemos llegado a los 450, el cupo completo del número de participantes, donde vemos que cada año va teniendo más aceptación, el año que viene intentaremos ampliar el número de deportistas que quieran hacer esta prueba y esperemos que siga con esta aceptación que va teniendo año tras año. Todos los participantes que finalizaron la prueba recibieron una bolsa de corredor con camiseta técnica y obsequios. Se dispuso de servicio de guardarropa al principio y al final de la prueba y de un servicio de autobuses entre la llegada y salida, antes y después de la prueba, para facilitar a los participantes el desplazamiento hasta el aparcamiento de vehículos particulares. ¡Gracias! ¡Gracias!